Bueno, formas de expresar el pasado en inglés Tenemos El pas simple de toda la vida Que es Ya sabemos como es, sujeto más verbo Más cd o segunda columna ¿Vale? En negativa es sujeto Más didn Más el verbo En interrogativa Did más sujeto más verbo Y luego tenemos, este corresponde Al pretérito imperfecto Esto no lo vimos el otro día Y el pretérito perfecto Que en español serían Yo jugaba O yo jugué ¿Vale? Entonces en inglés es más simple Porque solo tienes que poner uno de los dos En español es un poco diferente El caso es que Es algo Que O se está desarrollando Mientras yo hablo Mientras yo hablaba Perdón Que se estaba desarrollando Jugaba O jugué Algo que ya terminó en el tiempo Por ejemplo En español Yo puedo decir Ayer jugué a fútbol En inglés sería Yesterday I played football Y también es para decir Algo Como el presente simple Que se hacía Antes Pero ya se ha dejado de hacer Last year El año pasado I went To the gym Every day El año pasado Iba al gimnasio Todos los días ¿Vale? Pero ya no voy Es algo que se ha repetido En un momento del pasado Pero ya no se repite más O algo que ocurrió Puntualmente Last year I went To the NBA Finals El año pasado Fui a las finales De la NBA ¿Vale? Fácil ¿No? Vale ¿Con qué se suele Contraponer? En inglés El Past simple Con el Past continuous Que es el pasado Continuo Past Continuous Que en español No hay una forma verbal Lo que hay es una perífrasis verbal Que es Estar 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 en pasado Más el verbo Más el gerundio Por ejemplo Yo estaba jugando al tenis I was Playing tennis Pero esto tiene poco sentido Ponerlo solo Tiene más sentido Si lo pones de este modo Para contraponerlo con el pasado simple I was Playing tennis Yo estaba jugando al tenis When San Me llamo Es igual que en español ¿Vale? Hay algo que está ocurriendo En el pasado Que se ve interrumpido Por algo que usa el pasado simple Past simple Y este es el past continuous Bueno En español Yo podría decir esto Con el pasado simple Con el pretérito imperfecto Yo jugaba al tenis Cuando San Me llamo Pero en inglés No se puede poner presente simple En los dos Se tiene que poner Presente continuo Y lo que lo interrumpe En presente simple En español Se puede poner esto En pretérito imperfecto Que es algo Que se está desarrollando En el pasado Yo jugaba al tenis Yo estaba jugando al tenis Cuando San me llamó En español En español tiene el mismo sentido Si digo Yo estaba jugando al tenis Que yo jugaba al tenis ¿Vale? En inglés no En inglés tienes que poner El pasado continuo Y también se pueden usar Los dos juntos ¿Cómo? Pues yo puedo poner Yo Yo I was Playing FIFA Wild She was Reading Yo estaba jugando a FIFA mientras ella estaba leyendo ¿Vale? Esto en español yo podría decir así O podría decir, yo jugaba usando el predio de imperfecto Al FIFA Mientras ella Leía ¿Vale? Y quiere decir exactamente lo mismo Hay que ponerlo en pasado continuo los dos El when es cuando algo interrumpía El while es cuando las dos cosas se producen a la vez ¿Vale? Y en español se pueden poner ¿Se puede poner pasado simple? No Cuando dos cosas están ocurriendo a la vez Mientras Estos cosas que están ocurriendo a la vez En inglés es en pasado continuo los dos Mientras que esto es en En español se puede decir Usando la perífrasis O sea Lo que sería pasado continuo en español O en pretérito imperfecto Yo jugaba al FIFA mientras ella leía ¿Con el when se puede poner Un presente simple El pasado simple y el pasado continuo Pero el pasado simple y el otro no se puede ¿No? No 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 No